El capitán del Costa Yala, ¿cómo has visto el partido? ¿Qué te ha parecido el encuentro? Nada, bien, muy disputado, merecidamente ha ganado el terror hoy. Ha estado más fuerte que nosotros en todas las líneas y nada, se vieron también con dos goles tempraneros y marcó un poco el partido, pero los 90 minutos fueron, creo, para ellos. ¿Qué necesita el equipo? No, no, nada, ganar el próximo partido, nada, no necesita nada. Hoy nos tocó, nos venía bien una derrota también, viene bien a veces una derrota. Y aprende de esto, de las derrotas, a ganar ahora ahí en la salota. Suerte. Muchas gracias.